y al final de todo tenemos a ganondorf otra vez pero si chat para mí ganon es peor que donkey kong y king kroll bottom tier sabes que tienes razón creo que ganon es bottom tier eso es bastante grande pinche de dinosaurio pendejo me lleva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!